Dime algo. Tienes novia, esposa, mujer, zorra, amantes. Pero bueno, ese es mi problema. Tú puedes hacer las transacciones que quieras sin levantar una sola alarma. Yo me encargo de justificar los fondos, manejar la compra y venta de inmuebles y ¿sabes qué te puedo decir de las transferencias electrónicas? Mira, ya te lo dije. No me gusta que me controle porque lo único que vas a hacer es que te rechace. Lo mío no es juego, Mónica. Lo mío es placer. Mueve la junta un par de horas, ¿no? Eso está por verse. No me conoces nada. Soy capaz de cualquier cosa. Te amé con todo mi corazón. Espera. Quiero darte las gracias. Porque gracias a ti me voy a casar con Nicolás y no con la persona equivocada. Gracias por quitarme a Bruno del camino. Ay, te quiero. No entiendo. No entiendo por qué le agarraste tanto odio después de la muerte de papá. ¿Por qué me haces esa pregunta? Solamente quiere jugar conmigo, Bianca. Ese siempre ha sido su estilo. ¿Eso es? ¿Acaso no merezco que me entiendas? ¿Qué quieres, Bruno? Shade, ¿por qué te pones así? Y lo dices así, con esa sonrisita. Ya no tengo por qué escuchar tus estupideces. ¿Eh? Dame eso. ¿Sabías que por culpa de esta casa mi mamá se va a morir? Yo te juro que no vas a tener una madre como esa. Me vas a tener a mí. Si tú no piensas hacer nada, yo sí lo voy a hacer. Pues órale, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!